18.45 horas, San Bernardo. Muchas veces, a carabineros se los tratan de engañar. Fíjese qué ocurre cuando al conductor de este vehículo se le fiscaliza. Buenas tardes, joven. Licencia conducir la aguantación del vehículo, joven. El teniente Williams Espinosa detecta algo extraño en la licencia de conducir. ¿Cómo es posible que la foto sea en blanco y negro, y más aún la misma de la cédula de identidad? Falsa. Mira. Tras corroborar con otro de los uniformados, se dan cuenta que el documento es muy distinto a los originales. Ven un poquito, por favor. Ya, ¿me vas a acompañar a la comisaría? Vamos a ir a verificarlo de la licencia. Pero si ya me han controlado ya por la licencia. ¿Ya? ¿Y qué te han dicho? No, me venden como en un computador. Está registrado y no tenía problema. Ya, vamos a ir a verificarla. Él seguía a tu vehículo, a la comisaría. Ya. ¿Ya? No, ya era aquí. ¿Aquí es la que está en menor? ¿Estás seguro que ya te han revisado la licencia? Bueno, no podemos poner en duda tu palabra, pero iremos a la unidad policial a verificar si en verdad tienes permiso para conducir. Pero parece que en el transcurso del viaje cambiaste de parecer y finalmente decidiste decirnos la verdad. ¿Tú sabías que la licencia era falsa, no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué la compraste? Porque tenías problemas, tenías B y C. No, por necesidad, no, porque como dijeron que la licencia la... Pues la prueba estaba muy complicada. No tiene nada otro mundo. ¿Cuánto se salió? ¿Cuánto se salió? ¿Cuánto se salió? ¿Cuánto se salió? 150. ¿No? Esto nunca estaba tenido antes. ¿Viste? Estás siempre por estudiar un poquito más, podría sacar la licencia fácilmente. Te controlamos, te fiscalizamos, verificamos y efectivamente era falsa. ¿El error es aprender? Yo no creo que es un error. Es flojera. La primera y una de las pruebas más eficientes es exponer la licencia de conducir a luz ultravioleta. La licencia original mantiene unos filamentos luminescentes de color verde que sucede en la luz. Y aquí efectivamente están, aquí se encuentran, bastante. Y en la licencia del detenido que mantenemos, busco, busco y no aparece ningún filamento de seguridad. Esos son los instrumentos que hay de seguridad que tiene la licencia de conducir. Vemos claramente que aquí el color del papel de la licencia de conducir es claramente falso. La impresión está mal hecha y se ve claramente la coloración de la licencia que efectivamente no es, es falsa. No corresponde a una original. Si la falsificación era tan chanta que hasta la foto era en blanco y negro. Esta persona va a pasar detenido por uso malicioso de instrumentos públicos, por licencia falsa y va a ser puesto a disposición del Tribunal de Garantía de San Bernardo el día de mañana. Finalmente, Aníbal Enrique Reyes Guajardo no era la primera vez que estaba detenido, pues ya tenía denuncias por lesiones y adivine qué. Falsificación de licencias de conducir y otras falsificaciones. Fue multado y posteriormente dejado en libertad.